Hola, muy buenas tardes. Con Ricardo Díaz, por favor. Sí, soy yo mismo. Mire, llamamos de aquí, de la empresa Charón. Sí. Usted lleva alrededor de una semana trabajando con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, hace un par de días que llevo trabajando en nuestra empresa, sí. Ajá, ¿todo correcto? Sí, no había ningún problema. Vamos a ver, llamamos de la administración porque hemos recibido varias quejas y nuestras cámaras de seguridad han recogido cosas que no podemos permitir bajo ningún concepto y por eso estamos barajando muy seriamente la posibilidad de rescindirle el contrato. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Vamos a ver. ¿Qué está usted hablando? Vamos a ver, primero, cálmese, cálmese, hablemos de esto de una manera cordial y amena. Pero hemos recibido varias quejas por parte de nuestros clientes, un trato desagradable al público, unas, como decirlo, su higiene ha dejado mucho que desear durante todo este transcurso de tiempo. Un mal día lo puede tener cualquiera, pero usted se ha presentado con unas pintas al trabajo que no son normales, perdone que le diga. No, 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 ni mucho menos le queremos insultar. Simplemente le estoy diciendo que, bueno, es una empresa bastante importante, una multinacional española y, bueno, yo creo que los clientes se merecen lo que viene a ser un recibimiento por parte de una persona que cumpla unos requisitos de higiene justos, ¿de acuerdo? Pero, a ver, ¿qué me está usted contando? ¿Quién le ha dicho esto? Vamos a ver, hemos recibido quejas, escúcheme, no, escúcheme, no, escúcheme. Hemos recibido quejas de clientes de que usted ha ido allí con malos olores y malas pintas. Y eso no lo podemos permitir. Pero, ¿usted? A ver, ¿usted quién es? ¿De dónde es? Soy gerente de la empresa Charon, en la cual usted tiene un contrato en vigor, el cual va a ser rescindido en las próximas horas y mi trabajo es comunicarle que el lunes no hace falta que venga. Pero esto no puede ser, pero si no, ustedes no tienen pruebas, ¿no? Si quiere, a usted, escúcheme, escúcheme, si quiere, a usted le podemos mandar el vídeo y lo ve usted en su casa tranquilamente, ¿de acuerdo? Pero hemos recibido como usted roba todo tipo de artículos, ¿eh? Aparte de, pues, ir a trabajar con unas pintas que ni en un concierto de rock, ¿de acuerdo? Por favor, no me haga esto, que he costado mucho conseguir trabajo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a tranquilizarnos ambos porque yo me estoy poniendo nervioso. Simplemente, es mi trabajo, me dedico a esto, lamentablemente, pero tengo que decirle que su contrato será rescindido. Haberse pensado usted dos veces antes de empezar a robar cosas y de ir al trabajo como si fueras tú un hippie, con todos mis respetos, ¿eh? Pero esos pelos se los podría haber cortado. Ya está bien de insultar, ¿eh? No, pero esos pelos, ¿por qué no se, por qué, por qué no se cortó esos pelos? Me gusta la mierda. ¿Por qué no se cortó esos pelos? Despídame, pero no es plan de que me venga a insultar aquí. No, 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 no le estoy insultando. Usted ha insultado nuestra imagen de empresa llevando esos pelos grasosos, ¿de acuerdo? Pero, mire, a ver. ¿Qué, qué? ¿Qué me tiene que decir? Nada, nada. Nada, nada, ¿qué? Vamos a ver, bastante tengo ya con trabajar un viernes por la tarde, como para encima tener que aguantarte. No hay nada que hacer, no se puede... Hombre, siempre estás a tiempo de ducharte, para un futuro. Oiga, un poquito de respeto. No, no, respeto el que usted no me tiene a mí. ¿Vale? Si no, no hubiéramos llegado a este extremo. Respeto el que no me tiene usted a mí. Es usted un peina olivas. Adiós. Es usted un peina olivas. Oiga, oiga, ya está bien, ¿eh? Voy a colgar cómo se va este paso. Si quieres, pídame, pero a mí no me vuelve a insultar, que... Vamos a ver, bases en el respeto. Le estoy pagando... ¿Qué bases yo en el respeto cuando me llamo usted y me insultan mi propia tasa? Le estoy pagando con el respeto que usted nos ha tenido a nosotros. Es usted un peina olivas y un pagafantas, ¿de acuerdo? La próxima vez en un trabajo lleve ropa normal. No vaya con esas pintas, que no sabía así, pagarle la mensualidad o realmente echarle unas monedillas para que tocara la guitarra al público, ¿de acuerdo? Parecía usted un mendigo de los que hay en el metro. Vaya a asustar a la mierda. No, 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 no. Puede meter su empleo por el culo. ¿Sí? Pues te has quedado sin finiquito. Te has quedado sin finiquito. ¿Eh? Por falta de respeto, no te vamos a dar finiquito. Sí, pues ya... Ya veremos si me quedaré sin finiquito. No, no, ya te digo yo que te vas a quedar sin finiquito. ¿Qué pasó? Encima. Encima que vienes allí oliendo a vino. Te voy a tener que pagar. Pero usted de dónde ha salido, hombre. Mira, haga usted lo que quiera. A mí déjame en paz. No, no, no. Pero lo que no es normal es que yo llame aquí de un tono respetuoso y tengamos que llegar a esto. A ver, a usted le gustaría que le llamase ellos y le dijera que usted huele mal, que no respetuose con la gente que roba cosas. Vamos a ver, es que usted tenía costras hasta en los brazos. ¿Usted ve eso normal? Esto es una condición médica y me está... ¿Qué? ¿Qué? Déjeme ya en paz. No, no, no. Hable, hable. Hable. Volveré, pero déjeme en paz, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver. No hay posibilidad de que usted ponga al día su higiene. Deje esos trapos en el armario y se compre lo que viene a ser. Ni que sea un chándal. Ya le pedimos un chándal. Pero por favor, quítese esas camisetas de la Frigo que la regalaban con un corneto antiguamente. Por favor. No, no, no. El lunes no venga. Venga por el finiquito, le digo. Pero venga arreglado. Para que al menos no me den ganas de escupirle. La me costras. Oiga, vaya a insultar la mierda ya. Deje de insultarme. Deje de insultarme. Y céntrese en su futuro. Mira, el finiquito va y se lo mete usted por el culo con las costas, con los cornetos y con la madre. ¿Qué costras? ¿Qué costras? ¿Usted chino no sabe hablar? Me atiende el contestador de la funda. Deje de insultarme. ¿De opción carnet? ¿Qué costras?